Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes, gracias a Dios les quiero comunicar algunos cambios en el formato sobre los videos de las reparaciones les comento que se me ha dificultado hacer las grabaciones por diversos motivos ya he realizado algunas reparaciones anteriores y no pude capturar la información en video porque no pude grabar y siento que podía haber sido de interés para ustedes entonces, de ahora en adelante la mayoría de los videos serán en un formato más corto tipo resumen, pero bien explicado de todas maneras desde cómo era la falla hasta cómo fue resuelta pero no les mostraré todo el procedimiento paso a paso porque quita tiempo, solo en casos donde sea necesario y pueda hacer una grabación detallada al final la información de cualquier manera va a ser de utilidad para ustedes por si llegan a tener algún caso igual o similar como siempre para que les sirva de referencia además los videos serán más rápidos pero no los subiré en el formato de videos cortos porque los videos verticales no tienen tanta calidad en estos videos cortos solo les mostraré avances de los siguientes videos para que sepan del tema que se va a tratar como ahora les puedo adelantar que el próximo video se tratará de un horno eléctrico que no podía cerrar la puerta no era una falla eléctrica ni electrónica pero esos casos también debemos de tratar de solucionarlos tenemos que desarrollar nuestras habilidades manuales, artesanales o recurrir a nuestro ingenio creando soluciones prácticas y eficientes no basta solo con estar capacitado en la reparación electrónica convencional les comento que en este caso el propietario nos dijo que el horno lo llevó a dos o tres talleres de electrónica y ninguno se lo quiso reparar porque era una avería mecánica y también porque esa pieza no la vendían y bueno ya les mostraré cómo fue solucionado ese desperfecto en el próximo video estén pendientes